Bien, en esta clase vamos a ver cuáles son en este caso los números reales que es el primer tema de la asignatura de cálculo diferencial como vemos aquí en la pantalla, los números reales tienen una clasificación primero, los números reales tienen digamos que estas dos ramas como números racionales y números irracionales en el caso de los números racionales hay otra subclasificación está clasificado por números enteros o números fraccionarios o fracciones en el caso de los números enteros sabemos que hay positivos que son los números naturales también conocidos, los negativos y el cero y en el caso de las fracciones tenemos fracciones comunes o decimales ahora por otro lado en el caso de los números positivos o números naturales podemos tener números primos o números compuestos ahora vamos a ver en este caso cuáles son los números irracionales estos que ya no tienen otra subclasificación los números irracionales son aquellos cuya expresión decimal está en infinita sin ser periódica, es decir, por ejemplo raíz de 2 nos va a dar en este caso un punto decimal infinito no termina y no es periódico si nosotros observamos tiene números diferentes y así se va hacia el infinito la raíz de 3 de la misma forma tiene números en este caso decimales es infinita y en este caso tampoco son predecibles esos números la constante E es una de las constantes que también es con número decimal infinito el mismo pi dado en este caso el 3.14 1592 etc. es infinito pero no tiene una forma periódica de ser estos números ahora los números racionales que son digamos la clasificación más grande son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos cantidades además se dividen en los que vimos allá los enteros que son un conjunto de números positivos, negativos o del cero a su vez dicha clasificación conforma los números enteros naturales en la gráfica se representan como los números positivos, números negativos y el cero aquí en la recta numérica normalmente vamos a ver que aparece de este lado del lado izquierdo, el menos infinito se va aproximando a números ya que no son tan grandes hasta llegar por ejemplo al menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 en el centro se encuentra el cero y de ahí van los números positivos 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el infinito esos son los números enteros por otro lado los números fraccionarios comúnmente conocidos como fracción el quebrado o número fraccionario es el que expresa uno o más partes iguales de la unidad central así por ejemplo tenemos un entero aquí representado y está partido de la mitad lo cual representa la fracción un medio este que está representado está partido en 4 y únicamente están tomando dos partes representa dos cuartos esta otra está partido en 8 partes y únicamente se toman 4 de ellas por lo tanto la fracción es 4 octavos bien, ahora para poder representar los números reales en una recta numérica podemos tomar de ejemplo esto que tenemos aquí si ustedes observan tenemos varios puntitos aquí los cuales nosotros podemos ubicar dentro de esta recta numérica por ejemplo si me dijeran la raíz de 3 si yo pongo raíz de 3 que es el punto A raíz de 3 me dice que es 1.73 obviamente aquí no aparecen todos los números fracciones pero está ubicado aquí si yo acerco van a observar que está en 1.73 3 y demás si entonces es una forma de ubicarlo en la recta numérica otro ejemplo si yo quiero conocer donde se encuentra ubicado menos 3 medios observen aquí el inciso B bueno, el punto B es este que está aquí si yo lo acerco un poquito más está en menos 1.5 que es efectivamente el punto de menos 3 medios si yo tengo aquí 5 cuartos y lo quiero representar en la recta numérica tendría yo que irme del lado de los positivos es este punto que está aquí es el punto C y podemos observar que se encuentra aquí 1.25 y demás no solamente es 1.25 entonces eso es básicamente para ese punto si quiero representar 7 octavos por ejemplo es el punto D ese lo vamos a ver por acá 7 octavos me dice que es 0.88 con fracciones entonces si lo acercamos más y más nos va a dar más o menos 0.875 pero si lo acercamos más nos dan más puntos decimales o más puntos fraccionarios y en el caso de este menos 1 bueno pues simplemente está colocado del lado de los negativos y está por acá es el punto E ok y este bueno pues cualquier número que nosotros querramos ubicar dentro de la recta numérica tenemos que estar consciente que si es negativo está del lado izquierdo del 0 y si es positivo está del lado derecho del 0 obviamente obviamente esto yo sé que no es nuevo para ustedes pero digamos que si tenemos que tener claro donde ubicar cualquier valor que nos den dentro de la recta numérica cualquier valor real ok entonces esta digamos que es la forma ¿de acuerdo? bueno nos vemos en un siguiente video que nos vemos Gracias por ver el video.